Una vez más amigos, para los amigos aquí de Urireo, vamos a hacer un recorrido de aquí del centro de Urireo hasta los García, para que todos los amigos allá en la Unión Americana vean los cambios que ha habido aquí de infraestructura, ya que el año pasado pues les mostramos lo que vino siendo las carreteras, después les mostramos una vista panorámica de aquí al poblado de Urireo, pero ahora vamos a mostrarles estas calles tan fregonas, tan perrononas que le hicieron aquí a la comunidad de Urireo hasta allá, hasta los García. Bueno amigos, pues aquí los dejamos con esta toma, ya que les vamos a poner un fondo musical a todos los amigos ahí que se encuentran en la Unión Americana. ¿Qué será del muy placoche, del senzontle y del gorrión, que cantaban a mi madre en las ramas de un limón? ¿Qué será de ese arbolito, a lo mejor se secó, ese que en mi viejecita, con lágrimas lo remo? Por ser muy pobre en mi pueblo, un día los abandoné, quise mejorar mi vida y el río bravo crucé. Que será de mi madre, que siempre su amor me dio, y a mis queridos hermanos, como los extraño yo. Ya tengo algo de dinero, y algunas cosas compré, pero me siento más contento. Por ser muy pobre, porque a mi gente dejé, así como un día me vine, espero pronto volver, que Diosito me los cuide. Yo desde aquí rezaré, por ser muy pobre en mi pueblo, un día los abandoné, quise mejorar mi vida y el río bravo crucé. ¿Qué será de mi madre, que siempre su amor me dio, y a mis queridos hermanos, como los extraño yo. Bendición madre, no lloré porque me voy. Deme un abrazo, mi viejo, y encomiéndeme a Dios, los consejos que me ha dado, los llevo en el corazón. Adiós hermanos queridos, yo muy pronto volveré, adiós todos mis amigos, nunca los olvidaré, adiós gente que me quiere, adiós mi pueblo también. Voy a cruzar la frontera, para otras tierras me voy. Donde todo es diferente, todo tiene otro color, para que nunca me olviden, les dejo mi corazón. Un alto precio es el que tengo que pagar, lejos de aquellos a los que yo quiero más. Un alto precio si un día quiero progresar, un precio lleno de tristeza y soledad. Mas por mi ausencia yo sé que ellos sufren más, mi virgencita me los tiene que cuidar. Mi madre, mi madre siempre ha llorado por mis hermanos y por mí, y al despedirme de mi padre, un fuerte abrazo me dio, y lloró como los hombres, pero también lloré yo. El, el que nunca había llorado, tuvo esa vez que llorar, y entre su llanto me dijo, yo quiero verlo ya.